Otra vez la sociedad argentina se politiza y otra vez hay militancia. Hoy otra vez hay una juventud maravillosa que milita, que pelea, que está dispuesta a defender este proceso. Y entonces, ¿cómo nosotros? Si tenemos una presidenta que es una estadista admirada en América Latina y en el mundo, si tenemos un gobierno que después de 11 años sigue teniendo un apoyo y una imagen envidiable, si tenemos una militancia capaz de llenar las plazas y los estadios, ¿por qué nos vamos a resignar a no poder continuar este proceso y a tener que atender y escuchar a aquellos que hoy se disfrazan de kirchneristas porque se han dado cuenta que ya no les queda otro camino? Esa candidatura, compañeros, que ustedes se están apoyando generosamente, no va a resolver, por cierto, el interrogante a esa idea de quién es nuestro futuro presidente. Pero estoy absolutamente seguro que puede servir como va a servir la movilización de todos nosotros, como sirvió la declaración de carta abierta, la carta de carta abierta, perdón, que se animó a decir las cosas por su nombre. No nos metemos en los procesos preelectorales, no decimos me gusta más este candidato que este otro, pero dijimos algo casi de sentido común. No es bueno que un proceso tan profundo, tan rico, tan significativo de transformaciones termine en manos de alguien que nunca demostró el menor compromiso con ellos. Entonces, compañeros, se viene un momento complicado pero interesante. Se viene un momento que va a haber que militar mucho, va a haber que discutir mucho, va a haber que estar muy abierto, porque no es bueno cerrarse frente a alternativas que a lo mejor nosotros no estamos hoy en condiciones de prever. Pero me parece que lo que estamos haciendo hoy, más allá de la persona beneficiada con esta nominación, me parece que es un ejercicio de participación y de democracia que nosotros necesitamos en la Argentina y que necesitamos en el Frente para la Victoria. Y esto no implica discutir ningún tipo de liderazgo, porque no había kirchnerismo sin Néstor Kirchner y hoy no hay kirchnerismo sin Cristina Fernández de Kirchner. Y no es simplemente un problema de apellidos, es el reconocimiento que tienen todos los movimientos populares para las figuras que han sabido convocarnos, que han sabido representarnos y en cuya gestión nosotros seguimos reconociéndonos a cada día. Pero también es cierto, compañeros, que tenemos que transformar este movimiento en un movimiento activo, en un movimiento que se cuestione, en un movimiento que reflexione, en un movimiento donde todos aportemos a esa necesaria construcción política que todavía está en sus principios. Me temo que corro el riesgo de ser un poco largo si sigo en este camino. Me parece que ya dije bastante, por lo menos lo que pienso yo. Yo creo que nos queda un tiempo de trabajo importante y con toda amabilidad, sin convocar, digamos, presionando a nadie. Nosotros vamos a hacer seguramente una última convocatoria antes del fin de año, seguramente el lunes 22, para que los compañeros que se arrimaron acá y que quieran participar en la organización de este proceso político en relación con la candidatura puedan hacer sus aportes y podamos adaptar algunas previsiones mínimas de organización. Después nos vamos a ir a festejar las fiestas, algunos seguirán o nos iremos unos días de vacaciones y después con esta noticia de que se han adelantado las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente vamos a tener que trabajar y militar mucho. Pero es difícil ser optimista respecto a las próximas elecciones en Buenos Aires porque los pronósticos son demasiado negativos. Y la verdad que además tampoco existe un proceso político consolidado en la ciudad donde aparezcan claramente figuras, liderazgos, candidatos. Pero vamos a tratar de cualquier manera de participar lo más activamente que sea posible en estas elecciones en la ciudad y vamos a tratar además de que estas elecciones en la ciudad, la campaña electoral, el debate, la participación en los medios, sirva para preparar la gran discusión que se viene en las elecciones nacionales a partir de las primarias de agosto. Yo creo que nosotros tenemos muchos motivos a pesar de las dificultades y de las asichanzas para sentirnos satisfechos, para sentirnos orgullosos. Yo estuve en México hace pocos días para la Feria de Guadalajara, acá está Tununa Mercado, está Noé Gistré, está Vicente Muleiro, que también estuvieron. Y la verdad que nos sentíamos orgullosos de pertenecer a este país al que se veía algo así, perdonen la gran dilocuencia, pero como el ejemplo universal en materia de derechos humanos. Este tema es particularmente caro para los que tenemos acá. Muchos de nosotros nos hemos conocido militando, participando en las movilizaciones y los reclamos contra la impunidad. Pero no es un dato aislado. Esto se pudo hacer porque hubo también una política social popular. ¿Por qué hubo una política exterior independiente destinada a reforzar los lazos con los países latinoamericanos y a dejar atrás las relaciones carnales? No es como piensa Massa, si es que lo piensa. Que miramos demasiado los derechos humanos del pasado y entonces ahora tenemos que mirarlos del presente. Hay que decirles que esa diferencia no existe. Los que no tienen sensibilidad social, los que no están dispuestos a enfrentar a las corporaciones, no producen hechos significativos ni respecto a los derechos humanos del pasado ni a los derechos humanos del presente. Los que tienen, como Néstor y Cristina Kirchner y como tienen el movimiento de derechos humanos en la Argentina, vocación de justicia, de verdad, de solidaridad, protagonizaron la histórica lucha contra la impunidad y hoy cada vez más nos comprometemos con los derechos humanos del presente. Hoy cada vez nos preocupamos más por lo que pasa en las cárceles que tienen poco que ver con lo que dice el artículo 19 de la Constitución Nacional. Hoy cada vez nos preocupamos más porque las policías siguen matando a los chicos pobres como si nada hubiera cambiado en este país. Hoy nos seguimos preocupando, compañeros, porque en una provincia como Santiago del Estero puede producirse la farsa de organizar un juicio, sacarlo de la ciudad capital de la provincia, llevarlo a muchos centenares de kilómetros afuera para imposibilitar la repercusión social, la presencia de los medios y de los organismos de derechos humanos y esa payasada terminó como se preveía, absolviendo al empresario rural que había mandado a matar a Cristian Ferreira y dándole una pena directa al asesino de la ciudad capital. En este, compañeros, es un tema que va a ser fundamental en los próximos años y si llego al Congreso Nacional me voy a ocupar de esto porque la lucha por afirmar una concepción de seguridad democrática en la política argentina necesita muchas medidas legislativas pero necesita también mucho control y una decidida intervención política. Por eso, agradeciendo desde ya todas las adhesiones que he recibido y todas las presencias me sentí muy tocado cuando se leyó la adhesión de Nilda Garri porque Nilda Garri fue el símbolo en las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner de una política de democratización de las Fuerzas Armadas primero y de una política de seguridad destinada a erradicar la corrupción de los cuerpos policiales destinada a terminar con la violencia institucional. Ya sabemos que no es exactamente hoy la misma situación. La historia es complicada los movimientos nacionales populares en todo el mundo tienen sus contradicciones pero confieso que cuando uno ve a alguien que sigue siendo funcionario del gobierno nacional hablar de los bolivianos y los paraguayos de una manera peyorativa despectiva y casi racista que no tiene nada que ver con la política latinoamericana de los gobiernos Kirchner ni tampoco con la magnífica ley de migraciones que fue sancionada yo creo que tenemos la obligación de decir que hay cosas que no pueden ocurrir más que hay cosas frente a las que tenemos que protestar y que tenemos que tener cuidado de que bajo el disfraz cubriéndose con el manto de este gobierno popular progresista transformador latinoamericano solidario se puedan sostener estas políticas que no curiosamente son bienvenidas por Macri por el diario de la nación y por todos aquellos que tienen una concepción de la seguridad que suponen sacrificar la democracia para garantizar la seguridad el precio ya sabemos cuál es se pierden las garantías democráticas pero por cierto no se avanza un paro en la lucha contra el delito yo simplemente quiero decirles que vamos a ir manejando esta candidatura entre todos con la mayor firmeza pero con la mayor prudencia sabiendo que existe un momento político que nos obliga a ser audaces a animarnos pero al mismo tiempo que no hay ninguna candidatura ni ningún personaje suficientemente importante para que en algún momento pueda constituirse en una traba para cualquier solución política más profunda que tenga en bien la necesidad de continuar este proyecto para la Argentina muchas gracias a todos y a seguir peleando por la continuidad de la Argentina kirchnerista por las políticas de memoria verdad y justicia por la ampliación de la justicia social por el cumplimiento de las asignaturas que aún tenemos pendientes por la integración latinoamericana por constituir ese gran frente político que la Argentina necesita para consolidar ese proceso y para seguir avanzando hacia ese destino venturoso que tenemos pensado desde hace años y que ahora por primera vez hemos vuelto a pensar que podíamos acariciarlo muchísimas gracias compañeros gracias